En nuestro momento emprendedor de hoy, los vamos a invitar a tomar el té. Nos vamos a Gaiman, en la provincia del Chubut, para conversar con Karina Jones, propietaria de la casa de té Nine Glenys. Buenos días, bienvenida a Lugares de la Argentina. Buenos días, Evangelina. ¿Qué tal? Muy bien, contentos de tenerte. Ya nos vas a contar de tu casa de té, pero primero, ubiquémonos. ¿Cómo fue la colonización galesa en la provincia? Bueno, los primeros colonos arribaron a las costas de Puerto Madryn el 28 de julio de 1865. La parte de mi familia, ellos vinieron después, unos años después, en el año 1874. Ellos vinieron directamente acá a Gaiman. Primero llegaron a Madryn, obviamente en barco, en el barco Mimosa. Y después vinieron acá, a lo que sería el valle inferior del río Chubut. Y bueno, acá tuvieron tierras. Cada familia tenía una cantidad determinada de hectáreas. Y colonizaron esta parte del valle inferior del río Chubut. Bueno, vos sos de Gaiman, pero viviste en Gales. ¿Cuánto tiempo? Sí, 20 años viví allá. Sí, me fui en el año 97 primero. Y después, definitivamente, ya me quedé, a partir del 98, ya me quedé allá. Y bueno, allá formé mi familia. Tengo cuatro hijas. Y bueno, las cuatro están allá todavía. Vinieron acá un tiempo y después volvieron a Gales. Bueno, contanos ahora sí sobre la casa de té. ¿Ya la tenías antes de irte a Gales? ¿Era de la familia? No, no. Esto lo compré después. Después de un tiempo de estar en Gales, volví. Porque yo nací acá en una chacra cerca, en esta zona que se llama Bringuén. Y después compré esta chacra siempre pensando en un futuro de regresar a Argentina, ¿no? Y más específicamente acá, a mi pueblo. Bueno, pensaba venir con mis hijas y bueno, para que estén con la familia y que practiquen el idioma y todo. Porque bueno, ellas fueron criadas en Gales por el papá, obviamente. Y en español, conmigo. Yo siempre les hablé español a mis hijas. Y esa era mi intención, de que vuelvan acá y que como que reconecten con la familia, ¿no? Con los primos, la abuela. Pero claro, el plan se alargó mucho y cuando vinimos ya eran grandes las nenas y no se adaptaron muy bien acá a Gaiman. Argentina, más que nada. Así que bueno, volvieron a Gales. Y yo volví con ellas un tiempo y regresé a Argentina y ya con la idea de poner la casa de té acá en la casa familiar. La amplié un poquito, hice algunas remodelaciones y bueno, en el 2021 abrí. ¿En pandemia? Sí, porque en realidad iba a abrir antes, pero justo claro, con el tema de la pandemia se me atrasó bastante el tema de la casa de té. Pero bueno, finalmente me decidí. Así que el 17 de octubre del 2021 abrí las puertas. ¿Cuál es el horario? Tenemos de 14.30 a 19 horas. Bien, ¿todos los días algún franco? Los lunes generalmente sí cerramos ahora, porque bueno, tengo chicas que me ayudan, así que bueno, se toman este día. Porque tenemos que abrir sábado y domingo, así que es bastante intenso. Bueno, contanos un poquito qué es lo que servís. El té es, me imagino, en hebras. Soy una ignorante en el tema, ¿eh? No, no, el té es un té nacional que yo utilizo y es en hebras, porque tiene mejor sabor. Y bueno, y después el servicio consiste en dos tipos de sándwiches que les sirvo. Uno es de pepino y el otro es de jamón y queso, el común de jamón y queso. Después tengo una variedad de tortas y tartas. En total son ocho o nueve variedades. Que no son grandes, son como de dos bocados. Como para, la sirvo, quiero servir bastante variedad y no sirvo porciones grandes para que puedan probar todo. Para que puedan probar todo, claro. Así que, y bueno, y después eso, pan con manteca, scones. Después sirvo un platito con queso para acompañar con el pan y el dulce casero. Y tengo la opción también de, si no les gusta el té, pueden pedir café también. ¿Alguien pide café? Sí, bastantes personas. Bueno, ¿las tartas y tortas las hacen ahí? ¿Es todo casero? Sí, todo lo hago yo. Todo, todo. Todo, desde el dulce. Bueno, menos la manteca y el queso, obviamente. Sí, todas las tortas las hacemos acá. ¿La especialidad será la torta negra? Sí, la piden mucho. No a todos les gusta. Tiene mucha fruta espesada la torta. Porque, bueno, el origen de la torta galesa, claro, fue un rejunte. Es de acá, en la torta típica galesa. En Gales hacen otro tipo de torta con fruta. Pero la de acá, claro, fue un rejunte de lo que tenían los galeses en ese tiempo. El que tenía un poco de azúcar aportaba, el que tenía un poco de pasta, fruta, nueces. Y se hizo la famosa torta negra galesa. Que ahora, claro, todas las familias tienen su receta. Yo tengo la mía, que es la de mi abuela. Y, bueno, la vendemos acá también en individuales, así de 600 gramos, más o menos. Y después la otra tarta que piden es la tarta de crema. Que también es muy famosa acá. Cada casa también tiene su receta, ¿no? Y es una base de tarta, masa de tarta, crema de leche y huevo. ¡Uy, qué rico! Sí, es como parecido al cheesecake. Es similar. Así que, bueno, esa es muy requerida también. Ahora te hago una pregunta, ya que cada casa tiene su especialidad, su receta, su tradición. Si yo voy a una casa de té en Gaiman o en Puerto Madryn, ¿es lo mismo que si cruzo todo Chubut y me voy a Trevelin? Sí, son bastante similares, yo diría. En mi caso, por ejemplo, yo capaz que me diferencio un poco porque sirvo el sándwich de pepino, que esa fue una idea que traje de Gales. ¿Viste? Como en el English Tea. No lo había escuchado nunca. El High Tea, claro. Es con una, se hace con una cremita de queso con manteca. Y, bueno, y es el pepino. Y es como muy refrescante ese tipo de sándwiches. Allá se come mucho. Yo dije, bueno, el día que abra mi casa de té, lo voy a incorporar. Y, bueno, es muy aceptado, le gusta a la gente. Por ahí dudan un poquito, pues dicen, no. Ay, no, qué bueno. Y, bueno, y después hago la torta galesa, negra galesa, que sería lo que hacen en Gales. Que en Gales se llama barabris, que sería como un pan gris. Lo hacen como en un molde de pan. Y es como la torta negra, pero nada más que se hace con té negro. O sea que cuando les sobra el tete, cuando hacen en la tetera, bueno, lo guardan. Con eso después remojan las frutas y hacen ese famoso pan gris, que sería la traducción, ¿no? Literal. Y se sirven rodajas con manteca. Esa es la diferencia que hay, tal vez, con las demás casas, que es lo que yo hago, ¿no? Pero en general es casi todo lo mismo. Bueno, todas las casas sirven sus especialidades, ¿no? Y siguen manteniendo sus orígenes. Exacto. Sí, sí, eso es lo lindo, ¿no? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra familia, nosotros fuimos criados en casa de té. Mi tía abuela fue la fundadora de la primer casa de té del Chubut en el año 1944. Y la casa se llama Placecoid. Y ahora una prima lejana mía que continúa ahí en esa casa, mi abuela trabajó en esa casa. Bueno, tenemos mucha historia con la casa de té, así que es como que lo llevamos, ¿viste? En la sangre, digo yo. ¡Qué lindo! Si fuera otra cosa no sé si se debería hacer otra cosa, porque, bueno, es como que en este ambiente nos gusta muchísimo. Hablo así en plural por mi hermana también, porque las dos empezamos con esto también al principio. Ella me ayudó y ella continúa haciendo tortas también. Y, bueno, es donde nos sentimos cómodas. Estoy haciendo memoria emotiva. Nosotros fuimos a ver a las ballenas en Puerto Madryn en el 2021, justamente. Y fuimos a Gaiman, a una casa de té, ahora no recuerdo el nombre. A las 5 empezamos a comer. Eran las 6 y media y seguíamos merendando. No, esa noche no cenamos. No, no, sí, generalmente es eso. Y hasta nos llevamos un paquetito con pedacitos de torta para el desayuno del día siguiente. ¿Eso fue una excepción o pasa a menudo? No, es así porque es muy abundante el servicio, claro, entre cosas saladas y dulces. A veces, claro, a veces la gente viene sin almorzar, dice, para tomar el té y comer bien. Y otros vienen ya tarde como para no cenar. El té cena. Así que sí, sí, es muy normal, sí, sí. Siempre es sobre. Bueno, y ahora te vamos a usar de guía de turismo. Al principio te tendría que haber preguntado por la ubicación geográfica, porque nos escuchan desde Buenos Aires, desde otro país, desde toda la Argentina. ¿Cómo se llega a Gaiman? Bueno, estamos en Gaiman. No sé, si quieren venir por avión, el aeropuerto está en la ciudad de Trelew, que está a 20 kilómetros más o menos de Gaiman. Después también hay un aeropuerto en la ciudad de Puerto Madryn, que también llegan los turistas ahí. Contanos qué se puede visitar en Gaiman y alrededores. Bueno, los turistas cuando vienen a Gaiman, generalmente vienen por la cultura galesa, digamos, ¿no? Pero hay muchas otras cosas para hacer también. Bien, han hecho unos circuitos de las capillas. También tenemos un parque paleontológico, que no está muy lejos de acá de mi casa, que está también en la zona de Bringüin. Otras cosas, bueno, sí, bueno, después con la historia de los galeses también. También tenemos el túnel ferroviario, que fue construido por los galeses también. Después en Trelew hay un museo muy importante, que es el Museo Paleontológico, el Egidio Feruglio, donde pueden encontrar los restos de los dinosaurios más importantes, ¿no? Y más antiguos. Los más antiguos y los más grandes también, ¿no? En la entrada de Trelew también está el dinosaurio que han hecho la réplica. Hermoso. Es la postal de todos los chicos. Ahora sí, sí, todo el mundo para ahí para sacarse la foto. El turista que organiza una visita a Puerto Madryn, a Gaiman, a Trelew, quiere ir a tomar el té a tu casa. ¿Cómo se contacta contigo? Bueno, estamos en Instagram, 9.glenis. Después tenemos una página de Facebook también. Después, generalmente llaman a Turismo acá a Gaiman también, donde les informan de todas las actividades que pueden hacer. Si piden las casas de té, les dan el número de todas las casas de té y, bueno, ellos eligen después a dónde ir. Bueno, esos serían los medios, ¿no? Para llegar. ¿Tu casa de té está abierta todo el año? Sí, estamos todo el año. Algunos días, bueno, nos tomamos algunos días, obviamente, y lo publicamos enseguida, avisamos a Turismo y todo para que sepan bien nuestros horarios y nuestros días que estamos abiertos. Pero generalmente, sí, todos los días menos los lunes. Te hago una última pregunta, a ver si es cierto. Yo recuerdo que la tetera estaba cubierta con un saquito de lana. ¿Realmente conserva el calor o es decorativo? No, realmente lo conserva. No, no, hay que comprarme una acá. Yo tengo una. ¿Tenés merchandising, recuerditos que nos podemos llevar? No, 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 en serio, es fabulosa. Es fabulosa. ¿Cómo se llama? Cubretetera le llamamos. Simple. Simple. Son como tranchete, generalmente. ¿Y las tejen ahí mismo? Yo las tejo, a estas las que tengo yo, yo. Así que invierno, cuando no hay tanto turismo, bueno, tejo. ¿Tegés y cocinas? Sí, sí, sí. Bueno, Karina, gracias. Habrá que ir a probar todas las cosas ricas que hacen en Nine Gleis. Los espero, los espero. Muchas gracias. Que tengas un muy buen 2024. Muchas gracias, igualmente para vos. Karina Jones, desde Gaiman, en la provincia del Chubut, pasó por lugares de la Argentina. Karina Jones, desde Gaiman, en la provincia del Chubut, pasó por lugares de la Argentina. Karina Jones, desde Gaiman, en la provincia del Chubut, pasó por lugares de la Argentina.